Hola que tal es prestericas, mi nombre es T-Rex Tercero ¿Por qué se puso un anuncio justo en el comienzo? Pero bueno, aquí estamos, donde lo dejamos ayer Que conseguí una espada de diamante con castigo y empuje Aquí está Ahí está, le doy Ya, la mato, la mato Pero bueno, como no te has muerto Listo, excelente Quiero hablar un poquito más fuerte Pero es que ahora son las 8 de la mañana aquí donde yo vivo Hoy quiero buscar un lugar donde vivir Aquí, aquí pues está aplanándose Porque aquí es donde van a construir la alcaldía Aquí van a aplanar todo esto No crean que todo hasta allá No solo esto que se alcanza a ver aquí Lo van a aplanar y van a construir lo que es el ayuntamiento La casa del alcalde Todas esas cosas Ah, ya van varias preguntas Ya nos estamos acercando Ya van como 14 preguntas No, 15 preguntas creo Solo digan metas 15 y estaría super listo el video Es que yo solo ocupo mínimo 30 Ya van como 15 A ver, antes tengo que ir por una libreta Para los saludos de hoy Espérenme Es que estoy acá caminando Buscándola Los saludos de Ah, no, de veras Nadie me pidió saludo ¿Por qué? Nadie me pidió saludo Listo, ya me siento aquí en mi lugar Este, nadie me pidió saludo ¿Por qué? Yo estaba Si quieren que los salude Díganme en los últimos dos videos Si es un video más así De más tarde No checo esos videos en los comentarios Solo checo De los últimos dos videos del día Así que pues Bueno Nadie me pidió saludos ayer O tal vez chequé mal Pero no creo Ah, y ayer en una publicación Una publicación que hice En la comunidad Del canal Pues es una sección Donde tú puedes publicar cosas Fotos o así textos Yo comuniqué uno Yo publiqué uno Que se Que decía Busco novia Y pues Alguien que yo consideraba Que era así como muy fan Del canal Que era como una mujer Que se llamaba Dayana Algo así Este Me dijo que era un enfermo Me dijo que era un enfermo Por Pues por eso No sé la verdad Si tenga algo de malo Que Que tenga novia O que Las personas tengan novia O novio No sé si eso sea Algo de malo Pero pues Que triste Me dijeron enfermo Ok ya Este Hoy no voy a hacer nada Hoy quiero buscar una montaña Así como en Survival 2 Quiero buscar una montaña Porque Si la hago yo Me quedaría súper feo Esto 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 ya venía desde el principio No crean que lo creamos Esto Venía desde el principio Esto que la verdad Está muy bonito Ojalá y nunca Nadie lo destruya De los integrantes De survival Está esta montaña Pero no me gusta Quiero que sea alta Y acá ya no hay más Miren Acá ya hay Este Desierto Acá ya hay Desierto Aquí que hay Es que no No he Explorado Todo muy bien Todo el mapa Miren Aquí tenemos Otra pequeña Uy no Este Bien Entonces Vamos a investigar Más para allá Ya tengo la Tengo la La de esta Tengo la ¿Cómo se llama? Ah Tengo la brújula Y Vamos a ir Espero que si se escuche Que estoy hablando Un poquito más fuerte Y a ver si los vecinos No me vienen A reclamar Vamos para yo Ah En un ratito Voy a subir el video El reto De Among Us Que este Buscando novia En el juego Pero obvio es de broma Me voy a poner Ay El empuje Que tiene Con los creepers A ver Con este zombie De mierda Ok Es de diamante ¿Por qué no se mueren De dos? Con las vacas Esas si las mato De una No No las quiero matar Si escuchan Muchos carros O autos Es porque Pues ahorita Es la hora En que todos Se van a trabajar Por eso les digo Que es muy temprano La aldea Está Justo allá Se alcanza A ver No pero está Para allá Ah miren De hecho ahí Se alcanza A ver Mi casa Por aquí Vi otra Montañita Esta Esta se ve bien A ver Yo nunca había venido A esta parte Solo la había visto Más bien Haciendo parkour En los árboles ¿Eh? Entonces Tal vez sea En la parte más alta Que es la de acá Ah es que Ah sí Ya ya sé Donde estoy Esto es el estrecho Del río Este es el cañón Bueno es como Si fuera un cañón Ya ya sé Donde estoy Ya sé Donde estoy Tal vez aquí Pueda quemar Todos los árboles Y pueda Aplanar todo Si aquí va a ser Mi hogar Entonces Miren Justo aquí Tengo el pedernal Que triste Quemar árboles Pero es la forma Más rápida De deshacerse De todos Listo Y ahora Para salir Vámonos No 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 Ok Quemando todo Bien Que triste Pero Se van a replantar Se van a replantar Eso Ténganlo Algo se acaba De De apagar Que Que poco Oh Calabazas Calabazas Eso sirve Muy bien Para 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 hacer Golems No las voy a agarrar Ahora Que poquito Dura El El de este Verdad Que poquito Dura El mecherito Me lo voy a acabar De una vez Porque se Que se apaga Que se apaga Listo Ya se me Listo No se está Pero se está Apagando todo A ver Se está Apagando todo Miren Bueno No se está Prendiendo Vamos a ver Que pasa Por ahora Por ahora No se que vaya a ser Es que no tengo Idea de nada Para ahorita Vamos a mi casa A ver si tengo Algo interesante Este Pues bueno Voy a ver si nadie Ha comprado Nada de mi De la tienda Dani Ángela Unicornio Alguien Vamos a ver Vamos Vamos Entonces Tendría que ver Así Aldeano Usted Ciérrele Usted le abrió Usted le cierra No No Era acá Era acá No Si está Todo bien Nadie Me ha comprado Ok Entonces Vamos a minar Un poquito Para Para ir Haciendo el Cementerio Porque Quiero hacer Uno Como les dije O voy a ver Si ahí en mi Casa tengo Piedra Tengo Piedra Perdón Entonces Está quedando Muy feo Pero pues Es que ahorita Todavía es el Inicio No crean Que vamos a Que en el Inicio Vamos a Construir Edificios No Porque se está Agotando tanto La comida Me acabo de comer Una papa Y ya se me Quitó Eso me da Un poquito De miedo Este Lo de El Nether El portal Me da Un poco De miedo Con los Audífonos Porque yo Lo tengo A todos Me son Unos Audífonos Grandes Entonces Ahora vamos Para Ah quiero explorar El desierto También Pero Pero Cuando esté Muy bien preparado Que tenga Mucha comida Y esas cosas Vamos a Ver Que más Tengo Mis Dioses Diamantitos Tenía Catorce Pero para La espada La La armadura Que me dio El zombie Es más Se la vendo O se la regalo A mi hermano La vendo O la regalo No sé Díganme La vendo O la No La vendo O la regalo Se la voy A regalar A mi hermano Se la voy A regalar Ahí Ahí en la casa Que se adueño Este Creo que Le puse un cofre O tenía un cofre No me acuerdo Entonces Se la voy a poner Quiero hacer Un parkour De cactus De hecho Estuve recolectando Un poquito De cactus Y Quiero hacer Un parkour De cactus El hotel No sé Hasta cuándo Va a estar Pero las Las construcciones Se van a avanzar Cuando Perdón Cuando Cuando haya nuevo alcalde Cuando haya nuevo alcalde Se va a avanzar todo Porque pues ahorita No sabemos Quién es el líder Y no sabemos Qué Qué va a pasar Ay no Estoy muy enfermo Ok Este Ah Voy a Voy a minar un poco Qué horas son Las 8 18 Es que Ahora sí tengo escuela Ayer no tenía Ayer no hubo clases Métete Eso Aquí Un minutito De De silencio Ok Listo Vámonos Aquí tengo la La de esta La La mina Pero quiero ir a la mina A la cueva Normal Que hay por allá Allá hay una cuevita No sé si hacer un pico De diamante O de hierro No por ahora de hierro Consigo más niveles Me hago Y si consigo más niveles Me hago uno de diamante Y Y Y lo encanto Entonces ¿Por qué no abre? Ah Estoy podrido A ver Ya Ya lo puedo crear ¿Dónde está? Aquí está Entonces Vamos a tirar esto Ah Lo de la piedra luminosa Me lo ha dado La La bruja Ni siquiera Ni siquiera Me quiero meter Al portal Porque me están esperando Dos gas Esos que te lanzan Así como TNT Me están esperando dos De hecho No sé por qué Me lanzaron uno Se buggeó Y salió otro portal Así para allá Junto con este No sé No sé ni siquiera Por qué Pero bueno Vamos para allá Ah Mañana es el cumpleaños De Ángel Mañana es el cumpleaños De Ángel Cumple No sé si me vayan a creer Pero cumple Cuatro años Cumple cuatro años Y ya Y ya está jugando Y todo Cumple cuatro años ¿Qué venía? Ah La mina Cumple cuatro añitos Mi bebé Y Y pues mañana Tal vez sí se quede aquí Es que En las mañanas Se va A un lugar Porque como yo tengo Escuela Siempre Siempre Me anda molestando Y pues Esta Es otra cueva No la he Explorado Pero vamos A la original A la chida Que es Esta de acá Esta es la buena Aquí me encontré Todos los diamantes Uy No tengo Si tengo Veintitrés Este Antalias Allá Allá no he ido ¿Qué se escucha Un Ender ¿Alcanzó? No No Alcanzó Miren Para allá Es todo Donde estaban Los diamantes Que Que Ustedes Me están Preguntando La semilla Pero Díganme Las preguntas Y les digo La semilla Ok No me está dando Nada de experiencia Esto ¿No te da experiencia Cuando picas El hierro? Díganme ¿No te da experiencia? El carbón Si te da ¿No? Ok Listo Escucha por aquí Un esqueletito ¿Para dónde voy? Es que aquí hay Muchos lugares Pero Prefiero ir Al fondo Porque va a haber Más así Cosas como Así más cosas Como Diamantes Y así más Al fondo No No Ay no ¿Qué hora? ¿Dónde estoy? Uy Hola Toma ¿Vienes o no? Ay Mira Tengo unas escaleras Allí Y adiós De todos modos Ok ¿Es en serio? ¿Para eso? No No Listo Así Ahora Aquí hay agua Por aquí debe de haber diamantitos Si es cierto lo que dicen De que Miren De que cuando hay agua Y hay lava No De que cuando hay agua Hay lava Y cuando hay lava Hay diamantes No me digas que esto me va a llevar directito a la lava No No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Siempre termino muriendo Mejor vamos a ver Para acá No me quiero arriesgar Hierro Vi un Vi luces Aquí habrá un ¿Cómo se llaman? Uno del Del video de top 3 semillas De Mastercraft Dije que Que era una araña quemándose Ya se me olvidó su nombre Todos me hicieron Hate Por eso Es que no es una araña quemándose Y pues Me puse triste Ok Ah si me llegan mensajes Es un suscriptor No sé si se han visto que alguien se Manda mensajes y se llama Benjamín Es un suscriptor Que pues él me dio su número Me quiso agregar Y pues lo agregué Y pues ya Es que no tiene nada De diferente Ok Me estoy encontrando mucho hierro Y ya me estoy perdiendo Eso es lo que siempre me pasa Encuentro materiales y me pierdo Entonces aquí hay de dos Ah no Solo hay un paso Pero es que me estoy acercando A la lava Ah ok Ok Esto se acaba de poner O lo puse Díganme en los comentarios Si eso se puso O yo lo había puesto Díganme porque no Según yo no lo puse ahí yo Cuidado porque aquí va a haber lava Ok Y pues ya Ya es todo ¿no? Si ahora Vamos para acá Lo tapo No Ah bien No Esta agua Me está molestando mucho Por aquí Por aquí Que haya diamantes No No se ven ni arriba Ni nada Es que yo no quiero picar Porque como sé que va a haber más lava Y siempre me pasa eso Y me muero Acá no hay paso Acá hay puro hierro A ver si ahorita pico un poquito a los lados Y pues ya Si no encuentro nada Es que ya ni siquiera sé donde estoy Ya ni siquiera sé donde estoy Ya esto me está dando sueño Bien Un detector de diamantes Estuviera súper pico A ver A ver Este Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a ver Así No 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 sé ni cómo Así No No creo A ver ¿Por qué no ¿Por qué no se pueden los comandos aquí? Los comandos no se pueden Díganme comandos para Mastercraft Es que estoy seguro Que por aquí va a haber diamante No ¿Por qué siempre me? Va a haber aquí diamante segurísimo Tengo 32 de De hierro De bloques de hierro Que conseguí Me va a dar 32 lingotes No 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 Espérate Espérate Ya vámonos 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 Bueno No nos vamos antes de que pique este hierro A ver Pico esto Que me viene súper bien ahora Aunque me da flojera Lo que ocupo me da flojera picar A ver ¿Cuánto hierro hay? Digo, ¿cuánto carbón hay aquí? No sé si han notado que justo estoy a un bloque de quemarme la lava No No, pero ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay aquí? Viene bien Viene bien No Hay que Ya es todo Ay, yo quería brincar Me salió mal Ah, es que es la comida La comida La comida es la comida Listo Vámonos No Ok A ver, sube Sube Listo ¿Por acá había otra cueva? ¿O no? No No Vámonos Ya vámonos Vámonos Ya no sé ni siquiera dónde voy a estar O qué voy a hacer Mejor irnos Mejor Irnos 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 Me confundo ¿Era por aquí? Sí, no Tenía que subir Por el agua O no Es que ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No Me muero la lava Bueno, acá Hay otro ¿Eh? ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ay, me salvé Me salvé Me salvé ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Eh? Ahora la comida La maldita comida también Ah, ya Ya, ya Creo que ya Creo que ya Ya, ya, ya Ya capté Ya capté Ya capté ¿O no? ¿O no? Oh, sí Sí, ya Listo, listo Ya, ya, ya Ya, ya sé ¿Dónde estoy? Ya sé ¿Dónde estoy? ¿Aquí hay dedos? ¿Aquí lo pusieron dedos? No No tengo No tengo Esto Ven Listo Comidita, comidita Ok, miren cómo se ve En mi casa iluminada Qué bonita se ve Y pues ya Ya voy a dejar Ya voy a dejar por aquí El video No me encontré Nada muy bueno Que digamos Es que no me quiero Adentrar en las cuevas Porque siempre Va a haber lava Y pues yo he tenido Tanta suerte Que de repente Estoy picando Y de repente Me aparecen los diamantes En la cara Pero yo Haciendo Una mina yo O sea No metiéndome A una cueva Original del mundo Sino Picando yo Para abajo Hacia lo tarugo Pero pues bueno Espero que les haya gustado Este video Dejen like Suscríbanse para más Este Gracias a todos Por sus preguntas Por sus saludos Sigan preguntando cosas Y pues bueno Soy un enfermo Por decir que Busco novia Y nos vemos La próxima Y Adiós